No la dejes ir, no soy violeta y se va sin decir adiós. Me siento como en la marea, su mirada me puede matar. Mira como va a gozar, como suena su cacabero. Siempre siento mentales en el asco y se pierde el chester. Mira como subí mal, como siento para romper. Me coloco con las balas y no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. Porque el único como yo tiene violeta y se va sin acudación. Segundita que va. Música Mira como va a gozar, con dos sueños, a mí, entonces no va a estar venerando, y se pierda la estrella, y se pierda la estrella, y se pierda la estrella, y se pierda la estrella de crecir. Que tiene el corazón Están más que invitados. Con gente se dice que no te lo sabe, ¿eh? Sí. Están más que invitados. Con gente se dice que no te quede contigo. Están más que invitados. Con gente se dice que no te quede contigo. Con gente se dice que no te quede contigo. Con gente se dice que no te quede contigo. Con gente se quede contigo. Y hasta ahora. Agarramos los últimos 25 años de cumbia. Elegimos un evaporario. Y nos enganchamos uno frente a otro por cinco minutitos. Arrancó en dos mil nueve noventa y uno cuando se juntaba el señor Ricky Maravilla. Ese secreto que me lo diga. Tal vez, muchacha, yo así coincida. Tal vez, muchacha, yo así coincida. De la venta y uno cuando se juntaba el señor Ricky Maravilla. De la venta y uno cuando se juntaba el señor Ricky Maravilla. Y me lo asustaba lo que me hizo. Que es su amor y deja que cerraré las vueltas Tú eres natural y cerraré las puertas Como tú lo digo que te necesito no digo palabras Siendo con mi presión, tengo con mi presión, un corazón que llama Y en la conmigo, no te extraño, pero en cada minuto Quiero ver tu suelta, no te quiero tomar, para mi solito Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que me conocí, sobre tu me enamoré Por tu boquita de caramelo, tu nojito todo el cielo Por tu boquita de caramelo, tu nojito todo el cielo Porque te amo todo el cielo, me siento feliz Poco en boca, no es como tu amor que me he sentido La buena buena buena, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin ti, eres como una gotera Yo toco licor, yo toco cerveza y me gustan las chiquitas La buena me divierte y me siga Pienso en tu cuerpo, a la edad Como te quiero, como te quiero Pienso en tu cuerpo, a la edad Como dice Bien, como dice El sigue cantina, se ganó en la pedida Ya no pasé a su dulce de pintada No usas tu gorra, sapatilla de pasada No me gusta, no, sos un montón Nunca vi un policía Cambiando a mi poco como vos Gozar, 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 gozar Ya no sabía en la tienda, bailar como se me ve Alza la mano, siento que me bailas Alza la mano Una calle me separa Pero hoy está en mi sueño Tu amor, no antigo nada No lo quiero Me pudo en el cajón Es que la abrigo, no más te sigo Y sale un montón de latín Es que su voz no suplente Por ese bombo, casi al viento De como volcó Yo solo me olvidé de mí Yo solo me olvidé de tu amor 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 Fanta que la vida es una fiesta No hay más que por venir a funk Ni pena que no se dure Cuando tanto finemen Que la vida es una soda No te pasa nada No te pasa nada No te pasa nada Si no me vas a salir un calentón La vida es una fiesta Vamos al tiempo que las cosas creen No es que nada nuestro corazón creen Yo te traigo el pecho, te crees Cuando te va a 2004 Y yo te digo que me acostumbré, bolsito que perdí la fe, la zona de mi vino a casa, vino a casa de mujer. Mi cerveza voy a tomar, otra se les hago un poco, se me olvidaré de ver. Y yo la trampa, que ella trampa, bolsar. Porque no, se nota que no crees que ver, se nota que no hay mal amor, es donde ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me crees, se nota que ya no hay mal, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, amor. Muchas gracias Muchas gracias Ahí va queriendo Viene ahí Ahí viene un vuelo de baile Por ahí Hubo gente con memoria Ah, qué hermoso Estamos moviendo la música Para el convenio de la gente Estamos grabando en vivo Selfie Vamos a ver una nuestra A ver si le gusta A ver, a ver, a ver, che A ver, a ver, che Que te quedas que no te llevas Que te quedas con las ganas Dejar que ya está de si te vas ¿Por qué te vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a convocar al señor director de juventud para que les entregue el reconocimiento por una presentación en esta fiesta de la independencia. Señor Emilio Guizondo, por favor. Que prometí hacerme fiel cuando me estaba engañando de un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé, ahora escucha mi relato. En el son, la carizó, la carizó, la carizó, la carizó, la carizó, la carizó, la carizó. Toda por qué, la madre de mí me desacabó, muy feliz, vacía a un sonado de ti, haga mi fuego. En el sonido, en el sonido, todo el fuego. Con la misma bonera se va a impedir, ahora vas a saber lo que sí. Por ahí, se envían de ti, se murlen de ti, y que se hagan la señal con los dedos así. Con la misma bonera se va a impedir, ahora vas a saber lo que sí. Por ahí, se ven de ti, nada, un poco doloras, pero ven de la tarde, el verdad se va a buscar. Fuera, 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 fuera fatigoso, fuera, fuera, fuera mentiroso, fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus vestigas. Y gracias a ti, pasarás la noche, como de ti, con quien es romántico, estarás durmiendo, con quien estarás durmiendo, a quien estarás besando, a quien estarás queriendo mucho. Pará, 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 pará. La burba, así, hagamos otra cosa. ¿Qué es eso que tenés? Ah, pará, 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 pará. ¿Vos decís que si haces eso, la gente va a levantar los brazos? Me parece que sí, vamos a probarlo, a ver. Si empiezo a sonar estos soniditos, me levantan todas las manos arriba, ¿ok? Ahí va. Ah, pará, 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 pará. Se acabó, se acabó, se acabó, ¿y qué? Y te digo, pará, 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 mentiroso, para ser mentiroso, tú no tienes perdón, esto es muy poco. Mentiroso, para ser mentiroso, te vas a repetir, vamos a ir con otro. Con otro, con otro, con otro, con otro, con otra cosa. Con otra, y yo, en mi lugar que te soporta. Con otra, y yo, con otro, con otra, con otra cosa. Aquel de que yo voy, y yo les voy a hablar Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera que no aguanto, nada más que tú te tiras, fuera Chao, muchas gracias Un aplauso para despedir Gracias a los muchachos de técnica, la rompen todo Genio, gracias Muchas gracias por este frío haber venido a acompañarnos esta noche Fuerte el aplauso ahora sí para...